Música Música Hola, ¿cómo estás? Bien, oye, se acerca del Día del Padre, ¿qué hiciste el año pasado? Bueno, ¿te acuerdas que es el año pasado? El año pasado, este, fui con mis hermanos a levantarle a mi papá Pues, digo, hoy era su día y le teníamos que celebrarlo Entonces, nosotros habíamos comprado un regalo el día anterior para darle a mi papá Y cuando se levantó le dijimos, ¡Feliz Día del Padre! ¿Y qué hiciste tú el Día del Padre? El año pasado Bueno, yo el año pasado lo que hice fue con mi mamá y con mi hermana Saludarlo porque mi papá ha estado durmiendo Y dijimos, ¡Feliz Día, Pape! Y nos fuimos a dar una buena idea a pasear por Cerro Azul Por eso les deseamos un feliz Día del Padre a todos los papitos senatinos ¡Feliz Día del Padre! ¡Hola! Oye, cuéntame, ¿qué hiciste el año pasado por Día del Padre? Bueno, lo que yo hice el año pasado fue que apenas me levanté Fui directo al cuarto de mis papás Y felicité a mi padre por su día Luego salimos a pasear y a comer en su restaurante favorito ¿Y tú qué hiciste el año pasado? Bueno, como el año pasado mi papá estaba en la sala y yo salí y lo sorprendí Le dije, ¡Feliz Día del Papá! Le abracé ¡Qué bueno! Por eso les felicitamos a todos los papás de Senati ¡Feliz Día del Padre para todos los papitos de Senati! ¡Chao! ¡Que le voy a dar bien a tu papá! ¡Feliz Día del Padre para todos los papás! ¡Feliz Día del Padre para todos los papás! ¡Feliz Día del Padre para todos los papás de AECU